Para la realización de la presente sesión de congreso, la presidenta, regidor Juan Manuel García de Nero, presente, regidor José Amado Rodríguez Garza, presente, regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, regidor Manuel Lángara Martínez, presente, le informo, presidenta, que se encuentra la mayoría de los interrumpidos de esta comisión de edilicia. De conformidad a lo establecido en el artículo 51 del reglamento interno de las sesiones de la Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan. En cumplimiento, el segundo punto del orden del día procede a dar lectura del mismo. Lista de asistencia, 1. Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura y, en su caso, aprobación del acto anterior. 4. Revisión de avances de cumplimiento respecto del acuerdo de Ayuntamiento 3-93. Por el director de la Casa de Artesanos y jefe de Gobierno Digital y Redes. 4. Sí, perdón. 5 apuntos varios, 6 fechas de celebración de la próxima sesión y cláusula de la mesión. A quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, favor de manifestarlo levantando la mano. El punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe con el orden del día, secretario. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Compañeros regidores, pongo a su consideración la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 22 de noviembre del 2022. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe, secretario. El punto cuarto del orden del día es la revisión de avances de cumplimiento respecto del acuerdo de Ayuntamiento 3-93 con el director de la Casa de Artesanos y jefe de Gobierno Digital y Redes. En este punto solicito al director de la Casa de Artesanos que nos informe los avances que tiene respecto al acuerdo que se mencionó. Bueno, en esta ocasión no nos pudo acompañar el director de la Casa de Artesanos, pero nos mandó un representante. Yo me imagino que ya traes algo de avance. Pues, ahora sí que, más o menos, por ahí tenemos un padrón de 537 personas, 186 son mujeres y 356 hombres. Para ello, sí nos falta un poquito de información. Ya tenemos más o menos cómo se va a desarrollar lo que es la promoción y distribución del proyecto. Por ahí tenemos un grupo de WhatsApp donde se les va a hacer llegar a todos los que de ahí se integran, además de que lo que es la página oficial que tenemos como Casa de Artesanos, ahí se va a hacer la convocatoria y a través de llamadas telefónicas. Por ahí también vamos a desarrollar lo que es un cartel para pegarlo en las diferentes delegaciones del municipio. También ahora sí que se da la discusión. ¿Ese padrón es actualizado? ¿Cada cuándo lo...? Se actualiza cada administración y ya hasta el momento sigue ahora sí que generando. ¿Preguntando ahí? Ok, ok. Bueno, yo creo que para estar como en contexto, el acuerdo del que estamos debatiendo en esta ocasión es el tema, no sé si recuerdan que subimos a sesión de pleno también el convenio con la asociación 3G Harvards, que era la institución de Estados Unidos que nos va a venir a prestar las clases de ingresos gratuitos a los artesanos y a los familiares directos de los artesanos. De este modo, pues estamos ofertando como una buena herramienta a nivel de educación para este sector en específico. Entonces, por eso la premura, porque se tiene contemplado que en enero vienen los chicos que nos van a ofrecer las clases de ingresos y como van a estar en esta temporalidad, queríamos tenerlo resuelto con los directores para que se les alcance a dar la difusión necesaria y también que ustedes tengan la información disponible por si tienen algún contacto que puede acceder a este beneficio y también se lo hagan llegar de pronta manera. Y también teníamos el tema con Gobierno Digital, para que nos apoyaran con el tema de la difusión en las páginas oficiales. Sí, estamos a la espera de que exista la convocatoria para poder empezar a dar la difusión de manera correcta. En cuanto a atacar la convocatoria, nosotros tenemos listos para hacer el diseño pertinente y publicar con las redes sociales oficiales de Gobierno, no solamente en Facebook y las redes sociales, sino también en la página web. Ok. Yo nada más puntualizar, por lo que se platicó con los encargados de la asociación, se planea que las clases inician el 10 de enero y durarían prácticamente el mes. Entonces, yo considero que si ya nos vamos, va a salir de vacaciones, sí tendría que estar antes publicado, a lo mejor para que los primeros días de enero si entramos en dos, que por ahí del 6-7 ya estuviera el padrón para que ellos también sepan la división de los grupos, cómo se va a hacer de los arosanos, porque se planea que fueran dos horarios. Entonces, sí necesitamos de tener esa información. Yo creo que la convocatoria hecha, y seguramente en la primera semana de enero ya tener el registro. Sí, el registro, el registro de quiénes serían para poder hacer el acomodo de los grupos. Eso directamente nos va a apoyar Taza de Artesanos a hacer la discusión y el registro de quiénes se inscriben. Sí, tendríamos que ver. Ustedes lo... Nada más si ocupamos un poquito de más información, cómo aplica a artesanos, hijos de artesanos, dónde va a ser... En el punto de acuerdo, de hecho ya ha venido de manera... Creo que a lo mejor hacían falta algunos datos específicos, pero de manera concreta es como a nivel abierto. Hay que también ser muy realistas y ser prácticos. El lugar donde van a brindar las clases es en cabecera, entonces probablemente va a ser complicado para alguien de Ciudad Azplán. Sí, es que la asociación tiene una casa aquí en cabecera, entonces ellos van a ofertar las clases de inglés y en ese mismo recinto van a hacer todo el movimiento. Y están por la calle... Bueno, es una calle que se llama José Martí, está como cruza con Emiliano Zambalano Zapata, cerca de la... Donde está el CAED, la callecita que está así como de las privaditas, por ahí está el espacio. Ahí está el espacio, a lo mejor lo que sería pues te mandaremos igual el domicilio y los horarios también es importante señalar, van a ser por la tarde, probablemente sea después de las seis de la tarde. A lo mejor te lo mandamos para que ustedes lo redacten y a lo mejor que nos apoyaran haciendo la convocatoria ya así como... Sí, exactamente, lo que solicitaríamos es que en cuanto se tenga la convocatoria escrita en texto, no importa que sea un documento de humor, que nos lo pudieran compartir en la asecuatoria para poder darle diseño y la información pertinente. José, entonces coordinarlo, para que sí quedara, yo creo que antes... Yo creo que lo ideal sería que quedara la próxima semana para que antes de que las dos áreas salieran de vacaciones, como dice, tener ese lapso, que también la gente ya en diciembre andamos muy en la temporada narideña y otras cosas. Perdón, la jefatura va a seguir esperando a través de guardias durante... Durante el periodo vacacional, para estarle dando difusión. Sí, sí, sí. Ah, entonces para que lo tomen en cuenta de que sí vamos a estar dando la difusión de manera constante en las redes sociales y en la parte de la... Y si puede ser artesanos o hijos de artesanos, está ahí hasta la... En este caso, bueno, hijos, hay una tercera línea que serían nietos, no sé si ahí también pueda... Ahí creo que no hay problema porque inclusive los representantes de la asociación tienen el interés de abarcar la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Yo creo que habría que basarnos en el registro que ustedes lleven, para lo mejor si ya, supongamos, tienen un cúmulo de 60 registrados, pues sí, también nosotros poder contemplarlo con que se abran más horarios. Porque sí nos comentaba el representante de la asociación que si se llenan los dos cupos que ellos tienen, pues están abiertos a abrir otro cupo, pero vamos viendo qué tanta respuesta tenemos. Sí, porque en este caso el padrón es un cliente mayor de edad y pues la verdad no les interesa o no tienen el tiempo, entonces pues ahí iremos ya sobre los hijos. Los hijos son los... Y tampoco, a lo mejor, yo miento, pero sí tratar de que se cubran esos espacios. Si usted hace una oportunidad nada más de verificarlo para no tomar la decisión arrebatada con el dirigente de la asociación, el representante, perdón. Y yo te confirmo ese dato, pero creo que nos podemos basar en base al cupo, o sea, si se llega a un cupo, tendría que confirmarte también cuál es el monto de más de 30, no sé, ya informarlo para que ellos se puedan contemplar con los espacios. Y a lo mejor también un poquito las edades, como de 15 años en verdad. De hecho, ellos lo que pretenden, porque ya nos comentaron, abrir grupos dependiendo del nivel de inglés, porque de repente hay chicos que están muy avanzados y están muy chicos, y viceversa, ¿no? Entonces, eso era como lo que querían manejar, hacer una primera sesión donde se les haga como un examen de diagnóstico, saber en qué nivel estás, y en base a eso se van a hacer la distribución de los grupos. Por eso sí, más o menos, en el contexto. ¿Sería todo? No sé si compañeros regidores quieran hacer alguna aportación. Si bajen de la solas es el agua. ¿Puede ser el representante, dice, en uso de la voz? Ok. El indio braya. Continúe el orden del día, secretario. Sí, si nos lo indica el presidente, el punto punto del orden del día es asuntos graves. Ay, no, pero tenemos que votarlo, ¿no? Antes de que... No, 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 no. No, 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 no. Déjame... Compañeros regidores, les pregunto, en este momento, que me puedan informar si alguien tiene algún asunto vario a tratar. ¿Ninguno? Le informo el presidente que no hay asuntos varios del orden. El siguiente punto del orden del día es... Como la celebración de la próxima reunión y cláusula de la voz. Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo. Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos, Crónica Municipal, siendo las... 14 horas con 15 minutos del día 8 de diciembre del 2022, Encontrándose presentes la mayoría de los integrantes de este cuerpo colegiado, Y se da por concluida la presente sesión de conmoción. Muchísimas gracias por su presencia. No, al contrario, les estamos mandando... Yo les envío, si quieren, en lo particular, cuando se haga ya la publicación, por si alguien... ¿Alguien quiere? Sí, alguien le interesa al beneficio, ¿sabe? Gusto. Gusto, está bien. Gusto, está bien, gracias, gracias. ¿Qué nos ponemos? Si me esperas un poquito para darte como todos los datos de la convocatoria, y ya más adelante. ¿Tú tienes el contacto de ellos o gustarles? Pues, con Iván, sí, con él. ¿Sí? Ya lo ves directamente y ya que te pasé a ti la info. Dulce, ¿qué alguien estaba grabando la sesión? Creo que nos puedan compartir. ¿Esta o la de allá? Esta. Sí, de hecho por eso pedimos que la grabaran, porque como no fue ensalada, porque no tiene nada de... No, no se avisaron porque pensé que iba a ser sencillo, pensé que iba a ser mesa de trabajo. Mesa de trabajo. Ajá. No, pero sí la grabaron, ¿no? La grabó con mis ojos. ¿En vivo? ¿Como para que la sepan o en audio? Sí, 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 en audio. Sí. Ok. Vale, ya está. No, deje. Gracias. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo está? ¿Qué dijiste? Está muy bien, gracias a ellos. ¿Ya te quedamos con la sombralla? Sí. Bueno, es que faltan unos temas que vamos a ver de la convocatoria, y ya Casa de Artesanos se va a comunicar con ustedes. ¿Sale? De todos modos, o sea, le digo a Brian que nuestra fecha de compromiso para entregarte lo que ya tenemos de festividades es el 20 de diciembre. Ok. Porque lo que a mí me preocupaba es que como ellos empiezan el curso el 10 de enero, que alcanzaran a darle difusión en redes sociales para que la mayoría de la gente que se alcance a inscribirse a escribir. Sí, sí. O sea, que de todas maneras me dice Brian que van a estar trabajando por guardias, ¿no? O sea, que en temporada navideña... La verdad es que cuando de casa nadie va a salir de vacaciones. Sí. O sea, es real, no pueden salir. Ok. Entonces ahí van. Vale, que van. Pues ahí nomás les acercamos la difusión. ¿Sabes? Gracias. Bye. Sí, mira, igual ahorita te voy a pasar los... Los... Ah, que sí, la grabaste. Se supone que sí. Eh... ¿Qué debemos pasar? ¿Qué? ¿Sí?